Ninguna mujer es responsable de las cargas emocionales de un hombre. No obstante, si hay confusión y oscuridad, mejor que no venga. Si arrastra a mujeres amarradas a su espalda, mejor que no venga. Si no ha solucionado las cosas con mamá, mejor que no venga. Si nunca ha tenido 30 semanas de soledad, mejor que no venga. Si no se hace cargo de su propia energía, mejor que no venga. Si no le duele el pecho al ver a un animal llorar, mejor que no venga. Si tiene el corazón guardado en una armadura, mejor que no venga. Si necesita un harén para brillar, mejor que no venga. No somos centros de rehabilitación sentimental. Si no se sostiene a sí mismo, será mejor que no venga. Gema Almagro Gema Almagro Gema Almagro